El video no es nuestro pariente, no es el mayor que está herido. Quien sale en el video es uno de sus compañeros que mientras están hiriendo a nuestro pariente, al mayor, al jefe de seguridad, el padre de la primera dama, él emprende la huida. Aún cuando nosotros entendemos que el criminal le estaba dando la espalda a él, en vez de enfrentar, huye. Aún se escuda con el carro y los demás, los otros dos criminales, incluyendo la mujer, se quedan dando vueltas. No actúa, no hace nada. Y nosotros como familia estamos realmente muy inconformes con esa situación y le estamos pidiendo, solicitando a las autoridades que tomen carta en el asunto. Nosotros necesitamos saber bajo qué alegato, cuál fue el acontecimiento que impidió que estos colegas no hicieran nada por nuestro pariente cuando tenían la oportunidad de defenderlo y evitar el hecho. Es por eso que a la que hoy se le va a conocer la medida de coerción, dice que mi tío huyó cuando se hizo el disparo. Mi tío no es un cobarde, es un policía de 26 años de servicio.